A estas alturas de la vida, sí contemplo la posibilidad de revertir el proceso de vasectomía y ser papá nuevamente. El actor Jason Jake tiene 38 años y es padre de tres hermosas niñas. Uy, uy, y no esas palabras suyas. Es una decisión que yo había tomado antes de que naciera mi última hija, Naela. Yo había contemplado la posibilidad de hacerme la vasectomía. La vasectomía pasa como un segundo plano porque yo siento que la vasectomía es una decisión más egoísta. Es una decisión tuya como ser humano de no quiero ser papá, no quiero ser papá nuevamente, ya tengo tres hijas, ya tengo mi paternidad satisfecha, entonces yo aquí le paro. Coincidió que mi pareja en ese momento también estaba de acuerdo porque ella no quería tener más hijos. Su procedimiento fue toda una odisea y llena de temores. Hago la vasectomía con miedos porque consulté a otros amigos que se le habían hecho que sí, que no, que eso no queda funcionando igual que pida. No sé si a alguien más le pasó, pero mi vasectomía fue una clase. Yo llego a la clínica, me hacen todo el procedimiento, prueba COVID, estaba en plena pandemia, la doctora me acuesto en la cama y la doctora llama a sus estudiantes. Chicos, vamos hoy a ver cómo se hace una vasectomía, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Estás tú al desnudo, con tus herramientas al aire, con tu pipicito al aire y seis personas alrededor mirando cómo se hacía la vasectomía. Bueno, no, no es que yo haya estado de acuerdo, de hecho no me preguntaron, no me preguntaron. Yo simplemente estaba ahí acostado y empezaron a entrar, entrar, entrar. Claro, te están haciendo un procedimiento, tú sientes que todo eso es parte de, uno pasa la tijera, otro pasa la gasa, otro pasa el bisturí, otro coge aquí, otro coge acá. Uno dice, bueno, todos hacen parte de la misma historia, hasta que ella ya empezó a explicar la cosa y dije, ok, estamos en medio de una clase. Y consigo una nueva pareja. Y ahí es donde la historia empieza a tomar un giro porque, claro, yo tengo una pareja que sale a jatobar en estos momentos. Yo le dije, mira, yo me hice la vasectomía, ¿tú quieres ser mamá? Me dijo, sí, yo quiero ser mamá. Le dije, yo no quiero ser papá más. Y entre otras cosas, no es que no quieras, es que tampoco voy a poder ser papá. Entonces, pues seguramente en el momento que tú quieras ser mamá, nos toca sentarnos a hablar muy bien del futuro de la relación. Con esas condiciones empezamos a salir, los dos estuvimos de acuerdo, nos enamoramos, nos encarretamos, nos fuimos a vivir juntos. Entonces, sí contemplo la posibilidad de revertir el proceso de vasectomía y ser papá nuevamente. Existe la posibilidad de entender que tienes una pareja que amas, con la que estás construyendo cosas, con la que estás echando para adelante, y que tampoco le puedes negar a ella la posibilidad de ser mamá si tú decides nuevamente ser papá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi amor! ¡Me encanta! O sea, tomar el valor de hacerlo, o sea, de no tener hijos y volverlo a hacer, esa es una decisión bastante complicada. O sea, no es de opinar de la relación, pero mi amor, mi chapón... ¿Te quitas el sombrero? Lo que pasa es que yo creo que él nunca pensó que se le fuera a acabar esa relación. Yo creo que cuando uno se practica una vasectomía, es porque ya cree que esa familia va a ser su familia hasta el último día de su vida. Pero, como se acaba esa relación y arranca una nueva, y esa nueva dice, ¡ay, yo quiero ser mamá! Pero es que ahí es donde yo digo, ¿qué tan nueva es para uno tomar la decisión de que ya me quiero quitar la vasectomía? Porque es que si uno... O sea, reversad la operación.